Estamos con Elia Barceló. Muchas gracias, Elia, por esta entrevista para la revista Voces, la revista de actualidad del Movimiento Asociativo de Plena Inclusión España. Es un placer tenerte en este espacio. A una breve presentación, Elia Barceló es escritora de ciencia ficción, muy destacada en las letras españolas, merecedora de reconocimientos como el premio Ignotus y también colaboradora con diferentes medios de comunicación, escribiendo artículos y teníamos entendido también que eres profesora, que eres docente. Sí, lo fui durante muchísimo tiempo. Estuve enseñando en la universidad durante, creo que fueron 37 años, hasta que llegué a una edad en que mis hijos ya eran mayores y yo ya pensé que había llegado el momento y entonces hace dos años me retiré y ahora ya me dedico solamente a escribir y la verdad es que estoy muy contenta. Fueron unas etapas muy, muy bonitas, pero las etapas van terminando y van cambiando. Elia, cuéntanos por favor, ¿qué te inspira? ¿Qué te inspira a escribir? Es un poco difícil de decir porque a mí escribir me ha gustado toda, toda la vida. De pequeña más bien era una cuestión oral, yo contaba historias a mis amigas y todo esto y sobre todo historias de misterio, yo de miedo y las asustaba, me lo pasaba muy bien. Y luego poco a poco me fui dedicando a escribir porque para mí lo de inventar historias y poner el mundo en palabras siempre ha sido muy importante. Cuando salgo a caminar por ahí, que lo hago mucho, la naturaleza, por ejemplo, me hace feliz, me da mucha posibilidad de, supongo que de oxigenarme y entonces el cerebro empieza a moverse y a recordar cosas y a unir ideas de lo que he visto, de lo que he leído, de lo que me han contado y antes o después surgen chispas y me invento cosas y escribo. Elia, ¿qué sensación te genera el hecho de que muchas personas no puedan acceder a la literatura y sentir eso que tú sientes por la escritura? Es algo que me da muchísima rabia porque no tendría que ser. Tengo la sensación de que es una cosa que no es necesario, que esas personas que tienen ciertas dificultades no tendrían por qué estar excluidas. Igual que, por ejemplo, hay personas que no ven o que no ven bien y se les ofrece posibilidad de acceder a la literatura a través del oído, que sí que lo tienen en buen estado. Entonces, yo pienso que siempre hay una manera de arreglarlo y gracias a vuestra asociación y a gente que ha tenido estas ideas, las personas no tienen por qué prescindir de algo que es tan fundamental en la vida como la literatura. ¿Conoces la lectura fácil? La conocí hace muy poquito tiempo gracias a vosotros y a una compañera escritora que se llama Mónica Ruanetti, que también trabaja en esto, y no la conocía hasta ahora salvo para la cuestión de aprendizaje de lenguas extranjeras, donde desde hace muchísimo tiempo sí se publican libros con historias grandes, importantes, famosas, pero con una lengua más simplificada, de manera que los que están o estamos aprendiendo una lengua extranjera podamos tener acceso a grandes obras de la literatura de ese país, de esa cultura. Elía, muchas personas con discapacidad intelectual no encuentran los libros que les gustaría leer adaptados a lectura fácil, precisamente. ¿Tú has tenido alguna experiencia en la que hayas tenido dificultades para entender algunos textos, cartas o documentos? ¿Cómo te has sentido? Muy mal, muy mal. Uno se siente fatal, porque cuando uno, sobre todo cuando lees un texto que está en tu propia lengua, porque si está en una lengua extranjera, piensa, bueno, claro, llevo muy poquito tiempo aprendiendo, aún no he llegado, pero cuando ves tu propia lengua y recibes una carta de un juzgado o de un contrato o de un abogado o de una multa o de Dios sabe qué y te la lees y te la vuelves a leer y no entiendes qué narizas quieren, es algo que te hace sentir realmente muy, muy mal. Y ahí me gusta mucho que hay también una iniciativa importante que es simplificar los textos, por ejemplo, de lenguaje jurídico, porque todas las personas tenemos derecho a entender las leyes y a entender qué es lo que se pide de ti y si no lo entiendes, entonces a ver qué vas a hacer, no te vas a ir siempre a pagar a un abogado para que te lo explique. Entonces yo creo que estamos por muy buen camino. La lengua tiene que ser comunicación y si no comunica, hay un problema. En este sentido, Lía, ¿tú crees que también tenemos una tendencia, digamos, a complicar un poco los textos o no hacerlos en lectura fácil o fáciles de entender? Sí, bueno, hay textos que desde el principio un autor se los plantea con otro nivel de dificultad, o sea, que sean más simples o que sean más complejos, porque depende de quién es el personaje que estás haciendo, el narrador que estás haciendo. Pero claro, también sucede mucho que como los escritores solo tenemos la palabra para comunicarnos, pues los escritores en general tenemos mucho, mucho, mucho vocabulario, tenemos muchísimas palabras. Y cuando estamos tratando de crear un mundo, de crear toda una sociedad, muchos personajes, muchas cosas, pues casi sin darnos cuenta, casi nuestras palabras nos llevan a complicar, a crear grandes edificios, como los músicos cuando hacen sinfonías y cosas así. Pero eso se puede perfectamente reducir o simplificar o remodelar para que se entienda con más facilidad, claro. Desde Plena Inclusión estábamos promoviendo precisamente la accesibilidad cognitiva. ¿A ti te gustaría, con nuestro apoyo, claro, adaptar uno de tus textos a lectura fácil? Sí, sí, a mí me gustaría mucho porque yo no sé, si alguno de los que luego me oyen o me ven me conoce mínimamente, sabe que a mí me gusta muchísimo probar cosas nuevas. Yo en cuanto me ofrecen hacer una cosa que no he hecho nunca antes, siempre digo, ah, pues sí, vamos a ver. Entonces, en esto sí me siento capaz, con vuestra ayuda, cuando me expliquéis un poco qué es lo que hay que hacer, porque ya lo hice hace tiempo con una historia para principiantes de español, para gente que estaba aprendiendo y que apenas dominaba el español y había que evitar usar verbos complicados, no podías hablar en pasado, no podías... Y me las arreglé y me lo pasé muy bien. O sea que cuando queráis, probamos. Fenomenal. Muchas gracias. Seguro que les hace mucha ilusión a todos los lectores poder tener otros textos en lectura fácil. ¿Tú crees que a través de la literatura se puede, como se crean tantos mundos y tantos contextos, ¿tú crees que a través de la literatura podemos dibujar un paisaje inclusivo o invitar a la inclusión también? Sí, estoy absolutamente segura de que se puede hacer, porque como creo que he dicho en alguna otra ocasión, la literatura en principio comenzó de manera oral. O sea, a uno le contaban cuentos. Cuando terminaban las faenas del día y la gente se reunía en el fuego, en la cocina, se le contaban cuentos y todo el mundo podía participar y cuando había algo que no estaba claro, que no habías entendido, podías preguntarlo y te lo volvían a contar. Y luego la cosa se fue limitando porque como había mucha gente que no era capaz de leer porque no la habían enseñado, pues no podía acceder a la literatura. Otras personas encontraban demasiado difícil la literatura y entonces sí que se han creado muchos obstáculos para la comprensión, pero igual que se han creado los obstáculos, se pueden quitar, se pueden cambiar y se puede hacer que todo el mundo acceda. Y ya para finalizar, muchas personas, Elia, con discapacidad intelectual, les encanta leer, pero también les encanta que se aventuran a escribir. ¿Qué mensaje les darías tú a las personas con discapacidad intelectual que están en ese camino? Pues lo primero y más importante, que no se pierdan la experiencia de escribir. Si a uno le apetece escribir, es una cosa que tiene que llevarlo a cabo porque la escritura, bueno, a mí esto me encanta, la escritura sirve para muchas cosas, para uno mismo. Yo no me refiero ya ni a venderla, ni a que haya otros lectores, sino que para ti mismo. La escritura te ayuda a organizar tu pensamiento, a saber realmente qué piensas de un tema cuando lo pones por escrito, a organizar tus emociones, tus sentimientos, a contar tu pasado. Entonces yo, cuando cualquier persona quiere escribir, yo la animo muchísimo y mi único consejo es que lo haga regularmente, porque con una vez cada tres o cuatro meses no va a llegar muy adelante y que procure leer para copiar cosas, para decir qué bonito lo ha hecho esta persona o justo así querría hacerlo yo. Entonces lo lees dos veces, tres veces y luego pruebas a hacerlo tú. Y cada vez lo harás mejor. Pero no dejarlo, no abandonar. Todo el mundo puede. Pues muchas, muchas gracias, Elía, por tu tiempo. Seguro que a los lectores de Voces les va a encantar este espacio y va a inspirarlos para escribir y para leer. De verdad, muchas gracias y esperamos poder seguir en contacto contigo. Con muchísimo gusto. Aquí me tenéis. Gracias y saludos a todas y a todos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.